Música 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 ¿Aquí está el salto ya? ¿Abojado ahí, hijo? Correcto, me refiero que se me quedó con el lado de la puerta, ¿no? ¿Qué tal? No le refiero el cloro de ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace el salto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace el salto? ¡Suscríbete al canal!